Guaquilla Fútbol Club estructura equipo con semilleros. El director técnico Diego Córdoba López detalla su trayectoria de 10 años de experiencia como técnico y también como jugador profesional. ¿Cuáles son los objetivos para este importante plantel fronterizo? ¿Por qué el proceso formativo? Sí, bueno, mira, mis inicios fueron en Nacional, yo fui parte del primer tricampeonato en juveniles de Nacional por el año 79, luego pasé el equipo de primera en el 82, 83 y 84, el segundo tricampeonato a nivel Nacional, el club de los más grandes Nacional. Tengo la suerte de haber tenido compañeros como Carlos Rohn, Villafuerte, Granda, el mismo Benítez, el padre del Chucho Benítez, fuimos la Pantera Benítez, fuimos grandes compañeros con ellos de todas maneras. Hoy en día nosotros estamos haciendo ya un trabajo a nivel de dirección técnica, si hablamos de equipos profesionales, pues yo tuve 10 años jugando al fútbol profesional, fui también parte de una selección del Ecuador en el tiempo de Grimaldi, donde tuvimos la suerte de ser compañeros con Alex Aguinaga, Carlos Rohn, perdón, este, más bien en esa etapa fue Avilés, Avilés, Granda, en el caso de Feijó, en el caso de este muchacho Verduga, son jugadores de trayectoria en definitiva. Yo con esto, de todas maneras, acá hemos ido haciendo un proceso, queremos hacer un proceso interesante con el club Guaquillas Fútbol Club, es un equipo que tiene mucha trayectoria, pero que hoy en día no cuenta con la organización adecuada, hoy estamos trabajando en un campo no tan apto para hacer trabajo técnico, sin embargo, nos hemos hecho cargo de esta institución para formar, en realidad el estilo nuestro va a ser en tratar de recuperar a los chicos que tengan entre 15 y 16 años, para hacer un trabajo de un proceso de 3 a 4 años, donde nosotros pensamos que el Guaquillas Fútbol Club, con una base sólida de jugadores propios, tenga la oportunidad de jugar alguna vez en primera B, por lo menos, esa es la misión, hemos hecho una conversación, una gran amistad con el licenciado Nelson, que es el presidente actual del Guaquillas Fútbol Club. Hoy, en este transcurso de esta semana, hemos abierto ya la posibilidad de que los chicos entre 15 y 18 años puedan ser parte del Guaquillas Fútbol Club. Asimismo, invitamos nuevamente a la ciudadanía, a los jóvenes que quieran ser parte de este proceso, estaríamos gustosos de que vengan a ser parte de esta institución, yo estoy muy dispuesto a hacer un trabajo de semillero, y eso es lo que hoy en día va a ser en definitiva el Guaquillas Fútbol Club. El presidente de la institución, licenciado Nelson Espinosa Ochoa, manifiesta que la situación económica es difícil, que se ha enfrentado a ciertos obstáculos, pero se ha superado, también se refiere a la situación de arbitraje y otras puntualizaciones. Espera que en este proceso se unan para sacar adelante el equipo, también hace un llamado a la hinchada para que vuelva a los estadios, apoyar a Guaquillas Fútbol Club. Te digo que la situación económica del club es sumamente grave, son pocas las personas que están colaborando y contribuyendo con el club. El año pasado logramos conseguir unos sponsors y este año estamos esperando que la situación por ese lado se nos dé también, para poder cubrir en esta vez es la dirección técnica y los gastos de logística nomás del club. Ya no tenemos un equipo con jugadores que vienen contratados, que lamentablemente solo le han dejado gastos, y al equipo quebrado y nunca le dejaron nada porque nunca se consiguió el objetivo. Más bien fue un anhelo que se quiso tener por parte de los compañeros dirigentes que estuvieron anteriormente, pero sinceramente estábamos totalmente desorganizados y no pudimos conseguir. El Gago Guaquillas con maquinaria ayuda a la cancha del señor Rony Luna, donde se realiza el entrenamiento. De la ciudadela La Orquídea, Mauro López, TVA.